Y realmente cuando lo escuchamos hablar al padre Montaldo nos damos cuenta que en el Ludueña él está en todo, en la escuela, en el comedor, en la orquesta. Esta orquesta, la orquesta que dirige Ederna, tiene 200 alumnos por año de entre 3 y 18 años. Estos chicos no solo practican música, sino que también se proyectan en su vida. ¿Cuántos talleres o cosas surgen de acá? Los que surgieron de acá, escuelas son 6. Preprimaria, primaria y secundaria. A la noche funciona el EMPA, capacitación laboral y alfabetización de adultos. ¿Y cómo fue llegar a Ludueña? ¿Qué sensación te dio? Vos decís, esto del barrio, conocerlo al padre. Y otra cosa, nada que ver, nada que ver. Lo primero que sentí que ya casi se iba a poder trabajar. La orquesta, a decir verdad, no es nuestra fundada por nosotros. La fundación de la orquesta, Vibrato, Derna, que es la directora de la orquesta, un día había sentido hablar de Ludueña, de mí, etcétera, y me estuvo buscando. Y vino acá para decir que si nosotros podíamos darle un lugarcito para crear la orquesta. O sea que aquí yo he sido, en estos 42 años, referente, no creador. Y a partir de ahí, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, con el apoyo, la gestión y la supervisión de la Coordinación de la Cultura del Distrito Noroeste, a través de Graciela C. Morile, le empezó a dar todo un apoyo, un empuje, una fuerza y un financiamiento muy importante, que hoy posibilita que la Escuela Orquesta del barrio Ludueña se haya concretado con una fuerza muy, muy grande. Y tiene 200, casi 220 destinatarios directos, de 3 añitos a 17 años. Y sobre todo, mucho apoyo de las mamás, de las familias, de las maestras de la escuela. Y bueno, siempre la figura del padre Edgardo, que nosotros estamos trabajando, siempre lo decimos, con una base de 40 años. El padre Edgardo llegó acá en el año 68, y a partir de ahí, él empezó a inspirar y a motivar también la llegada de otra gente, que así como llegué yo, llegaron otros. La política, no sé si cabe la palabra, orientación política, teológica, bíblica, que se ha seguido acá, es venir a tomar mate con la gente. ¿Qué quiere decir? Que no vinimos con ningún proyecto. Vinimos porque vinimos a tomar mate con la gente, y la gente nos dijo qué teníamos que hacer, qué necesitaba en el barrio. Entonces, hemos hecho lo posible para que esa necesidad o ese proyecto surgiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!